Para la mayoría de nosotros, los mosquitos y otras plagas voladoras son una molestia. Interrumpen los asados al aire libre del vecindario, tiempo de diversión de la familia y noches relajantes en el patio. Pero también pueden portar y propagar una variedad de enfermedades e infecciones. Si ha estado buscando una mejor manera de combatir los mosquitos y otros insectos voladores, no siga buscando. Ahora hay una manera eficaz, limpia y fácil de mantener la plaga voladora dentro y alrededor de su casa, sin productos químicos, sin atomizadores, sin sapeo. Es Dynatrap. Dynatrap funciona silenciosa y simplemente, sin propano ni otros productos químicos. Tan solo enchúfelo en cualquier enchufe de pared y enciéndalo. Ni sabrá que está funcionando hasta que vea los resultados. En una semana notará una reducción considerable. En seis semanas, con continuo uso a las 24 horas, los 7 días, habrá roto exitosamente el ciclo de vida del mosquito. Pero Dynatrap hace más que atrapar los mosquitos. Muchos tipos de polillas, incluso la polilla gitana problemática, afectan la vegetación. En la etapa de desarrollo de la oruga, comen y destruyen árboles, plantas y verduras en su jardín. Dynatrap controla esta plaga voladora. La radiación ultravioleta de Dynatrap ofrece una atracción caliente a los insectos voladores. El dióxido de carbono emitido por la unidad imita nuestra respiración y crea una atracción irresistible. Cuando los insectos se acercan, el ventilador de la aspiradora poderosa y silenciosa de Dynatrap los absorbe y atrapa en la jaulilla, donde se secan y mueren. Y a diferencia de otras trampas de mosquitos que requieren reemplazo en o cerca del sitio de reproducción, Dynatrap puede ser colocado en cualquier lugar dentro de la zona de atrapamiento, incluso áreas de desplazamiento de personas. Deje de zapear. Comience a atrapar con Dynatrap.